Uno de nuestros suscriptores nos mandó un video para que podamos analizar entre todos. Se trata de una extraña criatura que nada sobre las aguas negras en México. ¿Será esto posible sabiendo que ninguna criatura viviente podría sobrevivir en este tipo de aguas? Por eso a continuación te dejo el video para que saques tus propias conclusiones. ¿Es un ratón, no? No mames, es tan madresita. ¿Es una llanta? No, pero tiene culita, ¿no? Es una llanta, ¿no? ¡Ya vámonos! ¡Ah, no! ¡Se mueve! ¡No, no! ¿Qué es lo que haces? ¿Se le atrapó? No, mira, porque sí se ve que se mueve hasta aquí. ¿Ya ves? ¿Eso es un mafio? ¡Oh! ¡No me quedo! ¡No, mamá! ¡Qué lujo! Es una llanta, ¿no? ¡No me quedo! Gracias por ver el video.